Tú no me ves allí desde donde yo te miro O nunca miras allí desde donde yo te veo Y lo que miro nunca es lo que quiero ver Lo que miro nunca es lo que quiero ver Y lo que miro nunca es lo que quiero ver Y lo que miro nunca es lo que quiero ver